Hola, muy buenas tardes, esto es Parigüeleando con Vos, el consultorio de Tele Medellín, donde ustedes se pueden comunicar hoy a la línea telefónica 268-6033. Y se pueden comunicar porque tenemos un tema que está bien álgido este mes de octubre, y es la lucha contra el cáncer de seno. Estamos hablando mucho, hemos leído, pero nunca es suficiente. El año pasado hablamos, por ejemplo, con la fundación Fundayama, y nos explicaban cuál era el proceso que una persona que tenía cáncer de seno debía seguir, cuáles eran las alertas de estas mujeres y hombres también, porque a los hombres también les puede dar cáncer de seno. Hoy vamos a tener otro enfoque, un año después, porque vamos a hablar con una de las EPS de nuestro país. Entonces, vayan alistando sus teléfonos, para que las personas que están en estos procesos puedan hacer las preguntas correspondientes en nuestro programa Parigüeleando con Vos. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parigüeleando con Vos. Bueno, y seguimos entonces aquí hablando de lo que va a pasar hoy, pero antes les quiero contar algo. Ustedes saben que estamos en nuestro canal Parque Telemedellín, donde tenemos un tour, el Tour Telemedellín. Nos estaban contando hoy que las empresas, instituciones educativas y colegios pueden venir al tour. Para esto deben llamar al 448 95 90. Andrés Felipe, buenas tardes, Parigüeleando con Vos. Natalia María, nadie me dice ese nombre tan rico como usted me lo dice. No es como cuando le dicen a uno de la casa Andrés Felipe. Qué rico saludarla, Natalia, y a ustedes televidentes que nos acompañan todas las tardes. Y efectivamente, me encantó ese contexto que es sobre el tema de hoy, porque el enfoque diferenciador que hoy tenemos y sobre el que ustedes pueden consultar es que desde la perspectiva médica, nosotros siempre les ofrecemos en ese consultorio que decía Natalia, esa oportunidad de que ustedes le pregunten a especialistas. En esta oportunidad, reitero, esos especialistas les resolverán las inquietudes sobre la detección temprana, sobre un proceso de pronto también del diagnóstico, cómo se establece, y también de los posibles tratamientos para este tema del cáncer de mama. Natalia, pero muy importante, nosotros somos muy juiciosos en Parigüeleando con Vos sobre este tema. Y es que cuando aquí ustedes nos llaman y consultan, nosotros no podemos ser irresponsables. Ustedes deben visitar a su médico, a su especialista. Aquí simplemente les van a dar unas pautas y a partir de esa orientación, ustedes bien juiciositos acuden a su sistema de salud, a su EPS, y ahí van a tener mayor orientación. Natalia, creo que eso es muy importante que lo debemos declarar. Andrés Felipe, y agrego que cuando a uno le dicen cáncer, pues es devastador. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque uno se va para donde es Doctor Google, se va para Internet, y entonces empieza a encontrar cosas como muy miedosas, muy asustadoras, y ya hemos tenido la oportunidad de ver que sí se puede batallar esta enfermedad. ¿Usted cree que vamos a invitar a nuestros invitados para que nos empiecen a contar? Sí, de una vez arrancamos con la dama, ¿le parece? Claro que sí. Primero, la dama Natalia, entonces, invitamos a pasar a Carolina Lizarazo, ella es ginecobstetra, asesora para la EPS Sabia Salud. Es ginecóloga y obstetra de la Universidad CES. Carolina, muy buenas tardes, parivoleando con vos, y bienvenida aquí a esta silla a conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a ustedes, pues muy placentero, pues estar acá de pronto compartiendo con todos los televidentes, como las dudas y tratar de resolver todo lo que tengan al respecto. Natalia, y usted entonces al caballero, ¿le parece? Claro que sí. Tenemos también al doctor Juan Manuel Lema, coordinador en riesgos de Sabia Salud. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido, parivoleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia, buenas tardes, Andrés Felipe, un placer estar en este programa parivoleando. Lo había oído mencionar y hoy nos trae la vida para hablar de un tema tan importante como lo es la prevención del cáncer de mama. Yo voy a ver si los corcho hoy, porque les voy a preguntar algo que están preguntando mucho últimamente, están preguntando qué es parivoleando. ¿Ustedes saben qué es parivolear? Yo me enteré hace poquito gracias al doctor que me explicó el significado. Muy bien, Carolina, cuéntanos qué es parivolear, porque todavía muchas personas en la ciudad nos están preguntando qué es parivolear. Pues yo le decía a la doctora ahorita que lo que yo entendía por parivolear es que las personas que están ayudando en la construcción tienen una paribuela que lleva como el cemento o algo así, y ellos en sus momentos de descanso le decían a sus compañeros, vamos a parivolear un rato, a conversar, a hablar, eso es lo que hacía usualmente. Ni el mismísimo Luis Alirio Calle, oiga, don Luis, usted que mañana va a estar por estos lados, sepa que aquí ya le están entendiendo muy bien su definición de parivolear con vos, eso es, precisamente. Entonces, como la idea es que los televidentes también nos ayuden aquí a echar carreta, pero carreta de la huella, como dice don Luis Alirio, les vamos a recordar la línea telefónica 268-6033, no antes sin recordarles el tema y empezar con la primera pregunta, prevención de cáncer de seno. Natalia lo dijo, aquí ya lo hemos tocado, pero muchas personas no saben qué es el cáncer de seno, el cáncer de mama, es lo mismo, ¿qué es eso? ¿en dónde se produce? Lo general que tenemos que saber así, muy desmenuzadito, doctor. Bueno, entonces, el cáncer de mama es un tumor maligno que se produce en los tejidos de la mama. La mama cuenta con varios tejidos, tanto las glándulas, que son las que producen la leche, como los conductos que llevan esa leche hacia el exterior y también un tejido de sostén. La mayoría de esos tumores se van a producir en las glándulas y en los conductos. Algunos más raros dan en el tejido de sostén, pero básicamente son tumores que se desarrollan en las glándulas y en los conductos que llevan la leche hacia el exterior de la mama. Doctora, entonces nos dicen mucho que nos debemos tocar todo este mes de octubre y especialmente el 19 de octubre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Seno. Nos dicen, las mujeres nos debemos tocar, los hombres también, pero a veces esos tumores son imperceptibles, no los alcanzamos a tocar. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces si no se tocan? Bueno, Natalia, es muy importante. Como usted lo decía, estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama. Lo celebramos el pasado 19 de octubre, pero la invitación es a realizarse el autoexamen. Todas las mujeres, todos los días del año y que sea permanente. Hay que adquirir la cultura, los hábitos del autoexamen, toda vez que si detectamos tempranamente, si en el momento que la mujer se hace el autoexamen de mama, la exploración, identifica alguna masa, algún cambio en la coloración de la piel, esta se torna corrugada, aparece alguna secreción por los pezones, el pezón se torna invertido. Es también generar la cultura y que ellas puedan consultar al médico tempranamente para así hacer un diagnóstico temprano. Y si hacemos un diagnóstico temprano, obviamente se puede hacer también un tratamiento que responde satisfactoriamente. Entonces, la invitación es a que todas las mujeres, y obviamente ustedes lo decían al inicio, también en los hombres nos da el cáncer de mama. Entonces, el autoexamen también debe ser también para explorarnos nosotros los hombres, que es mucho más frecuente en la mujer. Pero la idea es poder llegar también a hombres y mujeres y adquirir el hábito, la cultura, siempre el autocuidado. Ahí empieza la responsabilidad de cada uno de nosotros. Doctores y Natalia, a ver, ustedes que están tan dateados sobre el programa, ustedes ya saben que tienen clientela. Que les llega aquí la primera llamada en Pariveleando con Vos. Nos llama Claudia Rodas desde la América. Muy buenas tardes, Claudia. Creo que nos acompaña aquí en Pariveleando con Vos. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Nosotros muy bien, muy bien, muy bien acompañados, sobre todo con ustedes. Qué rico que empiece a preguntar. ¿Cuál es la inquietud? ¿Qué tiene? Bueno, primero que todo para felicitarlos por el programa y para hacerle una preguntita al doctor. Sí, señora. Que sería, por ejemplo, yo soy una mujer de 43 años y quisiera preguntar, yo uso prótesis, entonces, ¿cuándo debo yo hacerme el examen? ¿Cómo me lo debo hacer? ¿Y a dónde debo recurrir para poderme hacer eso? Claudia, muchas gracias por parivelear con nosotros, sobre todo porque todas estas preguntas, obviamente, las tienen muchas otras personas. Y yo también le quiero complementar algo. Lo pregunto como hombre y como una persona que desconoce totalmente del tema. Nos está diciendo Claudia, sí, es que parte del tema de prevención, nos vamos a tocar. Hablemos de las mujeres, por ejemplo, que tienen prótesis. ¿Qué deben detectar ellas? Es igual la forma de detección en una persona que tiene prótesis a una mujer que no la tiene. Y le respondemos a ver lo que nos ha preguntado ella, cómo se debía hacer, a qué edad y todo eso. Bueno, Claudia, buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Vamos a tratar como de resolver la duda. Entonces, lo primero que tiene que quedar muy claro es que la intención de hacerse el autoexamen es conocerse. Una mujer que no conoce las características de sus mamas nunca va a ser capaz de identificar qué es lo normal de lo anormal. Entonces, la idea de hacerse el autoexamen es conocer su mama, saber esas pequeñas diferencias que hay entre la mama de un lado, la mama del otro, las características incluso de la piel o de los pezones. Cuando tú te aprendes a conocer por qué haces ese examen cotidianamente, eres capaz de identificar en una forma muy temprana las anormalidades que se pueda presentar. Es exactamente igual para las pacientes que tienen prótesis, ¿cierto? Porque definitivamente lo que van a empezar es a identificar lo que no es usual en el tejido que normalmente tienen. Entonces, el autoexamen en las pacientes con prótesis es exactamente igual. La detección temprana, o sea, el autoexamen, el examen clínico de la mama e incluso el tamizaje que se hace con mamografía es exactamente igual. Digamos que ya las dificultades son más en la interpretación de las imágenes que a veces pueden dar un poquito más de dificultad cuando se evalúa la imagen de la mama. Pero cada vez pues los especialistas en la lectura de estas imágenes hacen un entrenamiento más avanzado para tratar de identificar más esto. Pero clínicamente lo que uno se palpa es exactamente igual. Ahí quería también agregar, Claudia, gracias por llamar y participar. Es invitarla entonces a que usted se realice el autoexamen, reforzar lo que decía la autora Carolina. Es importante el reconocimiento del cuerpo, mirarse frente a un espejo desnudas, mirar el contorno de los senos, el tamaño de los senos, si hay cambios en la coloración de la piel. Cualquier cambio que noten en los senos inmediatamente van a consultar al médico. Las invito para que no se queden por allá. Algunas dicen, Natalia, no, esto me va a pasar, esto es una bobadita y les da temor. O ya se acostumbran o se habituan a que ese cambio, a que esa masita, a que ese abultamiento, a que ese cambio en la coloración de la piel es normal. No, la invitación es a que consulten inmediatamente. Y dependiendo de su EPS que tiene, pues usted se hace el autoexamen, Claudia, y cada año debe acudir a su médico para que le realice la tamización. Bien juiciosa, bien juiciosas todas las mujeres a acudir al médico para hacer su tamización de examen. De aquí me salen dos preguntas. Primero que todo, todavía tenemos como mucho pudor en nuestra ciudad y en nuestro país. Las mujeres todavía nos dan miedo enfrentarnos al espejo y vernos desnuda. Ustedes todavía lo están viendo. Y la segunda, ¿cómo funciona Sabia Salud? ¿Cuánto se demora entonces el procedimiento para tener la mamografía? Nosotros ahorita estamos saliendo a las regiones. Ayer estábamos en Bajo Cauca, estamos en Caucasia. Y lo que hacemos nosotros es educar a nuestras usuarias, invitarlas para que hagan un reconocimiento de su cuerpo. Y como usted lo dice, algunas mujeres también tienen todavía mucho pudor, les da pena cuando van donde el médico. O creen que es pecado mirarse frente a un espejo desnudas para conocer su cuerpo. ¿Qué es lo primero? Cuando una mujer conoce su cuerpo y detecta algo que es anormal, pues obviamente puede ir donde el médico. Y son ayudas y herramientas. El médico va a corroborar que lo que la paciente, su motivo de consulta, sí va acorde a lo que puede identificar en ese motivo de consulta o en esa consulta. Entonces, sí, encontramos algunas mujeres con mucho pudor. Yo les digo a las mujeres cuando les doy la charla, ustedes cuando vayan donde el médico, ya sea porque tengan una amigdalitis, una gripa, una virosis o van al programa de planificación, recuerdenle al médico, si el médico no les va a examinar su seno, dígale, doctor, yo me hago el autoexamen de mama muy frecuentemente, cada mes. Usted es tan amable, me puede hacer el tamizaje de mama. Y así se pongan un momentico coloraditas, es mejor ponerse en un ratico coloraditas que no sufrir una enfermedad que puede prevenirse, detectarse a tiempo si adquirimos el hábito, la cultura de acudir al médico para la tamización y el autoexamen. Y usted lo mencionaba ahorita también, ¿qué estamos haciendo desde Sabia Salud entonces nosotros? Ahorita tenemos la campaña y es permanente, porque cuando hablamos del cáncer de mama, hablamos permanentemente todo el año. No bajamos la guardia. Obviamente en este mes de octubre hacemos unas actividades especialmente, pero nosotros también realizamos la mamografía a todas las mujeres que se encuentran entre los 50 y los 69 años que en los últimos dos años nos haya realizado una mamografía. Y eso lo tenemos generalizado en toda la red y todos los médicos lo saben y hemos estado también fomentando a los médicos que no se olviden que hay que mandar la mamografía. Y cuando el médico no se las ordena, también le decimos a la paciente, recuerden decirle al médico, por ahí escuchen un programa o una charla que nos dieron desde Sabia Salud para que nos ordenen la mamografía. Bueno, entonces aquí ya tenemos un contexto bien importante, pero ya saben que cuando nos vamos a los mensajes institucionales, así retomamos rápidamente para las personas. O que de pronto están un poquito perdidas en el tema, porque muchas veces nos toca explorar más, o para las nuevas audiencias. Por eso nosotros les vamos a pedir que ahorita resumamos un poquitico lo que acabamos de contar, eso sí, después de los mensajes institucionales, porque ustedes no se van a mover de ahí, de sus televisores, porque ya seguimos aquí en Parigüeleando con Voz. Y continuamos Parigüeleando con Voz y estamos hablando de la prevención de cáncer de seno en este mes de octubre. Vamos a tener nuestra primera llamada telefónica, Víctor Balvin desde San Cristóbal. Muy buenas tardes, Víctor, Parigüeleando con Voz. Sí, muy buenas tardes, qué placer de ver a Natalia de nuevo allí, que ya estaba haciendo falta con ese gran compañero Andrés. Muchas gracias, Víctor. Es un placer saludarlos, a la doctora, al doctor. Y primero, me gustaría preguntarle a Andrés, ¿qué significado tiene el tatuaje? Que estoy muy interesado en él. Segundo, preguntarle a la doctora y al doctor si esta enfermedad de cáncer de seno viene desde hace mucho tiempo atrás o es hasta ahora por, de pronto, estos tiempos de ahora, de contaminación, etcétera. Porque es que yo hace unos pocos años es que vengo mirando la gravedad del problema y toda la atención que se hace por medio de los medios de comunicación. Y les agradezco por todo, es un placer y estoy pendiente siempre con ustedes, muy amables por todo y una feliz tarde. Don Víctor, muy buenas tardes. Y yo le prometo que como nosotros aquí guardamos sus datos, le voy a dar la llamadita y le voy a contar con pelos y señales ese significado. Otro abrazo muy fuerte para que le demos paso a los invitados, ¿le parece? Entonces, le respondemos, por favor. ¿Quién quiere responder? Carolina. Don Víctor, buenas tardes. En realidad, el problema del cáncer de mamá no es algo nuevo. Yo creo que lo que está pasando ahora es que le estamos dando la importancia porque nos estamos dando cuenta que se volvió un problema de salud pública. Pues las mujeres están muriendo de esto y antes pensábamos que era enfermedades de señoras mayores, pero lo que vemos ahora más frecuentemente es que está empezando a edades más tempranas o se está detectando en edades más tempranas y finalmente está afectando a mujeres que son productivas, que son madres de familia, que son cabezas de familia y se están muriendo a raíz de esto y por eso se le está dando como la importancia que se merece. Y sumado a eso, Natalia, también es el acceso a los servicios de salud. Hoy por ahí hay mayor posibilidad de acceso a los servicios de salud, entonces hay más campañas de promoción, de prevención, entonces ya las mujeres saben de la importancia de acudir al médico para el tamizaje de mama, hablamos mucho más de la importancia del autoexamen, hay más facilidades para llegar a las ciudades para hacer el tratamiento. Es eso, pero el cáncer de seno siempre ha existido a través de la historia. Claro, y según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama. Entonces, ahí le vamos contando, don Víctor, por qué la importancia de seguir hablando y todos los televidentes de seguir hablando sobre el cáncer de seno. Yo le quería, usted ahorita nos decía que empiezan a hacer las mamografías a partir de los 50 años, ¿por qué no se deben realizar antes? Y sin embargo, también hay casos que le piden a uno cáncer, perdón, mamografía desde los 40, 38, 35. Sí, la mamografía se puede ordenar en una mujer que tenga 30 años o 35, 40, dependiendo también de la pertinencia médica. Solamente que ahorita hemos encontrado el tema de la incidencia, se ha diagnosticado más entre las mujeres que entre los 50 y los 69 años. Pero eso no descarta que una mujer que tenga inclusive 25 años o que tenga 35 años, que tenga antecedentes familiares, que tenga sintomatología, el médico no le va a ordenar la mamografía. Obviamente se la puede ordenar. Bueno, en este punto, pues, ¿qué preguntas, Natalia? Hay que hacer como dos aclaraciones, ¿cierto? Cuando el doctor habla de mamografía a partir de los 50 años, es en mujeres asintomáticas, es decir, que no tienen ninguna percepción de masa o de cambios en la mama. Como son pacientes que no tienen ningún hallazgo, se debe hacer una búsqueda activa. Y esa búsqueda se hizo pertinente o se evaluó, pues, que era pertinente hacerla a partir de los 50 años. Diferente es la detección temprana, que cuando ya la paciente tiene algún síntoma, es decir, se percibe una masa, un cambio en la coloración de la piel, un cambio en el pezón, independiente de la edad, se le debe hacer el examen pertinente para ese hallazgo. Normalmente en las mujeres más jóvenes, las mamografías no son tan específicas, se utiliza, por ejemplo, la ecografía de mama. En las mujeres ya después de los 45 o 50 años, se empieza a utilizar la mamografía porque es un examen que es mucho más específico para detectar esos hallazgos. Natalia, invitados, ustedes, no sé, pues, yo los veo muy juiciosos ahí, pero yo estoy muy preocupado. Natalia no ha preguntado por café, Carolina ya estaba por ahí haciendo señitas que quería, pero yo quiero saber, ustedes, como están tan dateados con el programa, ¿saben que nosotros les damos el café y la visita trae con qué cuñarlo o no? No, yo sí no sabía, pero aquí... Bueno, no, se las vamos a pasar por hoy, pero entonces, ¿van a tomar cafecito o no? Yo sí, muchas gracias. Doctor, y mientras tanto, nos van a responder algo. Y perdonen que retroceda un poquitico, resulta que estamos hablando de prevención y que el cáncer de mama, en su mayoría, es casi una enfermedad, casi que exclusivamente de mujeres, pero no exclusivamente de mujeres. Si estamos hablando de temas de prevención, ¿por qué no tocamos también la prevención en los hombres? Así sea cinco, diez casos, estamos también tocándolos a ellos, tocándonos a nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos detectarlo para que todos los televidentes estemos aquí incluidos en este tema? ¿Les parece? Me parece. Bueno, como ustedes bien lo saben, entonces es mayor la incidencia en las mujeres. Eso no quiere decir que en el hombre no, por ejemplo, en nuestra EPS el año pasado se diagnosticó un hombre con cáncer de la mama. Entonces, nosotros también los hombres debemos de estar muy pendientes para hacernos el autoexamen. Obviamente, si notamos alguna masita, alguna bolita desde la axila o en toda la parte de los pectorales de los pechos de nosotros, obviamente también debemos de consultar al médico. Lo que pasa es que la incidencia obviamente es mucho mayor en las mujeres, pero no debemos de bajar la guardia nosotros los hombres. Yo siempre, o desde Salud EPS, lo que le enseñamos a nuestros usuarios, a todos los usuarios en todas las subregiones donde estamos viajando para brindar este tipo de capacitaciones, charlas, lo que invitamos es a el reconocimiento del cuerpo, acudir al médico y obviamente cada uno de ellos tiene una responsabilidad grande. Cuando uno en la charla ve hombres también y mujeres, porque muchas veces piensan que solamente de mujeres, yo los felicito cuando veo hombres, porque nosotros los hombres también tenemos o la mamá o tenemos la hermana o tenemos la tía, obviamente también nosotros tenemos que cuidarnos y la importancia de acudir tempranamente para poder diagnosticar y poder tratar muy a tiempo. Pero entonces, Andrés, sí debemos de estar muy pendientes también nosotros los hombres. Lo que pasa es que la incidencia es mayor en mujeres y por eso nosotros hacemos un énfasis muy especial en las mujeres. Ahorita mirábamos nosotros para complementar, que es importante, el tema de las edades. Cuando decíamos nosotros que se ordenaba la mamografía entre los 50 a 70 años en la EPS, lo hacíamos nosotros en las mujeres que obviamente no tienen ninguna masa, ninguna bolita, nada en absoluto. Puede que en esa mamografía encontremos alguna normalidad que nos indique que hay que continuar, que hay que hacer una biopsia, que la paciente tiene un cáncer, pero también hemos encontrado pacientes que tienen 21 años, 26 años y una paciente de 80 años con cáncer de mama. Lo que pasa es que la prevalencia es mucho mayor en las mujeres entre los 50 y 69 años de edad. Muy bien, la prevalencia es cuando nos explican que entre 50 y 60 años de edad hay más mujeres con cáncer de seno. Tenemos una llamada telefónica, Nancy López desde la América. Muy buenas tardes, Nancy, pariboleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Quería hacerles una preguntita, es porque a mí me hicieron un estudio con biopsia por aguja trucuz, porque me salió nódulo Virat 4A. Entonces, en el estudio microscópico realizado, el comentario es, los hallazgos histológicos no son específicos, se recomienda correlacionar con la clínica y las imágenes diagnósticas. Pero en la otra dice fragmentos de tejido conectivo, denso y escasos elementos. ¿Qué significa eso y qué proceso sigue después de haber dado el resultado la biopsia trucuz? Muchas gracias. Doña Nancy López desde la América, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, doctor o doctora. Para las personas que no entendemos muy bien esos términos, por favor, nos los explica y le responde, por favor, a doña Nancy. Perfecto. Entonces, cuando una paciente se hace una imagen de la mama, sea la mamografía o la ecografía, hay un sistema de clasificación como para interpretar esa mamografía. En este caso se utiliza la clasificación de Virats, que es lo que ella menciona pues como en la conclusión de su estudio. Esa clasificación de Virats va de, tiene unos puntajes o unos números, cierto, y de acuerdo a ese número, pues establece si hay o no algún riesgo de malignidad. No es un diagnóstico, es simplemente algo que nos informa si pareciera ser o no maligno. A partir de esa clasificación se define qué pacientes van a ser llevadas a una biopsia. En este caso, a partir del Virats 3 y 4, algunas pacientes requieren una biopsia. Y esa biopsia ya es el diagnóstico definitivo de si existe o no hallazgos sugestivos de cáncer. En el caso de la paciente, pues parece que no se encontró una asociación con cáncer. Sin embargo, no quiere decir que ya no se deba hacer nada más. Lo que se debe hacer es un seguimiento muy estricto de esa lesión que fue biopsiada y hacer en esto, pues probablemente, si no escuché la edad de la televidente, pero en este caso sería hacerle un seguimiento con imágenes aproximadamente a los seis meses. Entre seis meses y mirar las características de esa imagen para saber qué más se va a necesitar. A veces hay que volver a tomar biopsias si vemos algún cambio en esa imagen. Doctor Lema, ¿y qué tal si aprovechamos y nos devolvemos también otro poquito? Porque ustedes mencionaron que no solamente cuando encontramos alguna masa, algún signo, alguna señal de alerta para detectar precisamente el cáncer de mama. ¿Hay algunos otros síntomas que podamos presentar o muchas veces es asintomático totalmente? ¿Qué es lo que debemos tener pendiente en el tema de la sintomatología como tal? Bueno, no olviden que lo decíamos al inicio. Lo importante es tener un reconocimiento del cuerpo, de las mamas, del tamaño, la forma y mirar que no hayan cambios en la coloración de la piel, ni en los pezones, ni que el pezón vaya a estar invertido. Eso es importante. Cuando ya aparece otra sintomatología como lo es la pérdida de peso o muchas veces aparece ya lo que comúnmente llaman por ahí las abuelas, el nacido en los senos y se van quedando. ¿Y eso está que es el nacido? ¿El qué? ¿El nacido? El nacido. Así es llamada a las abuelas. Un cambio o como una úlcera. Una úlcera en el seno. Entonces, se quedaban muchas veces las abuelas pensando que eso se iba a sanar, se echan otro tipo de cosas y no acudían donde el médico. Entonces, lo importante aparte de las masitas o las bolitas que se pueden detectar desde la axila o en todo el seno, también pueden aparecer los cambios en la coloración de la piel o cambios... ¿En la misma zona? Claro, en la misma. Y de igual manera, el pezón que usualmente también se invierte, usualmente está invertido hacia afuera y hay cambios en la posición del pezón. Y obviamente, en algunas pacientes también aparece o sale algún líquido achocolatado por los pezones. Entonces, también tenemos que invitarlas a que consulten. Ante cualquier síntoma, ante cualquier anormalidad que ustedes notan en su cuerpo, las invitamos a consultar. De ahí la importancia de la cultura del cuidado, de realizarse en su autoexamen, de acudir al médico, de no ir a la farmacia, que es muy común. O donde la vecina que le diga, tranquila, eso es normal, échate esto. No, siempre que la usuaria detecte un cambio anormal en sus senos, la invitación es siempre a consultar a su médico general. Y ya el médico general conoce toda la ruta a seguir para que continuemos con el diagnóstico y dependiendo, pues ya se termina todo su fase de tratamiento. Y lo importante acá, Andrés, es que si se diagnostica a tiempo, el pronóstico es muy bueno, que es lo importante. Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir hablando de estos síntomas, de otros síntomas y otras alertas que de pronto nos pueden hacer pensar que tengamos cáncer de seno. No solamente usted, coméntele a su amiga, a su tía, a su familiar, porque todos tenemos que prevenir el cáncer de seno. Estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos pariweleando con vos. Y hoy hablamos de la prevención del cáncer de seno. Pero como este espacio es para ustedes, tenemos habilitada la línea telefónica que le recordamos. 2-68-60-33. 2-68-60-33. Para que nos llamen así como lo hacen en este momento, Liliana Vázquez desde Bello. Liliana, muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien aquí tomando cafecito. ¿Usted con qué nos acompaña hoy? A ver, ¿qué está tomando? ¿Antoenos? No, sí, también cafecito de fresco. Entonces brindemos con el cafecito y cuéntenos a ver, ¿qué le pueden servir aquí los especialistas? A ver, muy buenas tardes para todos, para los doctores. Yo le quiero hacer una preguntita a la doctora. Yo hace un año tuve una cirugía de mama. O sea, como los síntomas que estaban diciendo, que tenía, se me puso rojo, pues, el pezón, el seno, se me puso rojo. Que resultó que era un exceso mamario. Entonces me hicieron una biopsia, me hicieron una cirugía, me remitieron un poco del oncólogo y él me hizo, pues, todo el procedimiento. Pero en ese momento tengo, le dejé de menstruar y me volvieron a salir unos tumorcitos en el mismo reino. Entonces me hicieron una ecografía, una cirugía y resulta que el médico, pues, el que me hizo el examen, me dice que tenía que ser por la prolactina que tenía alta. Entonces yo lo que quiero que me respondan es si tiene que ver el tema o no tiene que ver por la parfa y por la prolactina alta, porque incluso la menstruación se me fue. Doña Liliana, perdóneme que la interrumpa, perdóneme que la interrumpa, pero le queremos pedir un favor para que no se quede sin la respuesta. Como usted nos está llamando desde un celular, la señal nos escucha muy bien. Le vamos a pedir que repita la pregunta muy cortica, por favor, porque no le están entendiendo los especialistas. Usted les contó que el año pasado usted tuvo una cirugía de seno por un... Por un absceso de mama. Por un absceso, absceso en el seno, ¿cierto? Ahí le entendimos. Y este año le salieron nuevamente protuberancias en el mismo seno. Sí, y que sí tiene que ver lo mismo. Y la pregunta es que si tiene, que usted, que sí, de pronto está relacionado con la patología que tuvo hace un año o si podría ser algo diferente. No, lo que quiero preguntarle... Eso, pregunte otra vez. Sí, 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 tiene que ver porque me hicieron un examen de prolactina y me salió elevado. La prolactina la tengo alta. Sí, señora. Bueno, entonces voy a tratar como de... Gracias, doña Liliana. Acuérdate que cuando empezamos a hablar de los tejidos que conformaban la mama, decíamos que uno de esos tejidos son las glándulas mamarias. ¿Listo? Esas glándulitas responden a las hormonas y una de esas hormonas es la prolactina. Entonces, cuando la prolactina se eleva, pues obviamente hay un aumento en la producción de la leche por esas glándulitas de la mama y empieza a haber secreción de leche sin uno estar lactando pues un bebé. Esa es la primera manifestación. A veces, cuando se acumula mucho de esa leche y no busca una salida, pues se puede infectar y producir ese tipo como de abscesos o de colecciones o de... Sí, como de quistes grandes en el seno producto de esa acumulación de la leche. Entonces, pues habría que evaluar muy bien como el contexto de lo que le pasó, pero es probable que sí de pronto se haya favorecido la aparición del absceso con el hecho de que tenga la prolactina elevada. Entonces, para doña Liliana, para que le hagamos la recomendación muy bien, lo más importante es que visite a su médico que esté haciendo seguimientos muy seguidos de sus senos. Y no solo eso, o sea, ya es algo no tan localizado en la mama, sino que ya es algo a nivel hormonal. Entonces, requiere de una intervención de otro tipo de especialistas como endocrinólogos, por ejemplo, porque son hormonas que se producen a nivel del cerebro. Entonces, hay que hacer esto de un control de esa parte hormonal para que no tenga la manifestación como tal en la mama. Doctor, quería agregar. Doña Liliana, es invitarla a que consulte a su médico, no olvidando, y es importante, ahorita cuando hablábamos del autoexamen, hay algo que les quiero aclarar. A la hora de hacer el autoexamen de mama, es importante cuándo se lo deben de realizar las mujeres que llamamos nosotros que están en edad reproductiva o en edad fértil. Entonces, se lo hacen las mujeres entre los 10 a los 49 años o 50 años de edad. Y cada cuánto se lo realizan, 8 días después de haberse leído la menstruación. Eso es importante porque cuando Doña Liliana nos preguntaba que de pronto aparecían como unos dolorcitos, en algunas mujeres cuando están menstruando, es normal que aparezca el dolor en los senos. Entonces, siempre recomendamos que sea 8 días después de haberse leído la menstruación, ¿cierto?, para poderse hacer el autoexamen. Eso en las mujeres que están en edad reproductiva, entre los 10 a los 49 años de edad. Entonces, cuándo realizarse el autoexamen de mama, una mujer que ya tiene 50 años o que está en la menopausia, de ahí en adelante, se lo debe realizar en una misma fecha cada mes. Digamos, hoy estamos a 26 de octubre, a 25 de octubre. Entonces, se hace el autoexamen hoy, después de escuchar el programa. Y yo siempre las invito a que señalen en un calendario que el 25 de octubre se hicieron el autoexamen de mama, que el 25 de noviembre se hacen el próximo y lo señalan, y así sucesivamente para que no se les olvide. Esa es la cultura que estamos fomentando nosotros en las mujeres y de igual manera acudir cada año para que el médico le haga el tamizaje de mama también. Sí, doctora, a mí me parece preocupante a veces porque cuando uno se toca, uno en realidad es muy difícil que se encuentre esas bolitas imperceptibles. Y es solamente cuando llega una mamografía o que el médico le dice, aquí encontré una bolita, aquí hay algo que me preocupa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque las mujeres tenemos siempre como ese temor. Yo como mujer lo tengo, yo me hago el autoexamen y nunca me encuentro nada, pero voy donde el médico y me dice, eh, hay que hacer un examen, hay que hacer una mamografía y me asusta. Igual tengo herencia de mujeres en mi familia que han tenido cáncer de seno, pero me asusta muchísimo cuando me dicen, te tienes que hacer estos exámenes. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para las mujeres que de pronto no tienen genéticamente este problema, pero que no perciben esas bolitas y que posiblemente estén desarrollando un cáncer de seno? Mira, normalmente las mamas tienen bolitas, ¿cierto? Muchas veces incluso las mujeres se asustan porque se perciben como muchas nodularidades en la mama. Entonces, a eso va el hecho de conocerse, ¿cierto? De que, ah, yo ya me he sentido esto varias veces acá. Cuando aparece una nueva bolita, digamos que lo que se busca es que las mujeres con el autoexamen son capaces de detectar bolitas de un centímetro de diámetro. Listo, cuando tenemos un centímetro, digamos que ya es una lesión que puede ser grande, pero que igual está a tiempo. Entonces, de ahí también es la importancia de estarse conociendo porque yo con ese examen puedo detectar a tiempo. La invitación cuando vamos al médico a que él nos haga el autoexamen es porque gracias al entrenamiento, pues ya él puede percibir lesiones que son mucho más pequeñas, ¿cierto? Entonces, nosotros nos lo hacemos cotidianamente para conocer las mamas y para identificar de pronto esas lesiones que, como tú dices, pueden ser más grandes. Pero también debemos consultar cada año a partir de los 40, como está indicado, hacer el examen clínico por parte del médico porque ya utiliza una estrategia diferente para identificar masas más pequeñas. Ahí también le quería agregar, Natalia, que es importante la parte de la prevención. Nosotros invitamos a que las mujeres se realicen el autoexamen siempre cuando están en el baño, cuando están enjabonaditas, porque permite el fácil deslizamiento de los dedos 2, 3 y 4, que es con los que se realiza el examen desde la axila. Estos 3 dedos usualmente son estos, entonces enjabonaditos los dedos y obviamente la piel permite detectar todas aquellas almacitas, aquellas arbolitas que no logra percibir cuando uno tiene la piel seca. Y de igual manera, cuando ya se seca la piel, también las invitamos a que continúen con el otro examen y es acostándonos en su cama. Y se colocan una armadita acá, en la parte trasera, y eso les permite que protuyan los senos hacia adelante y que también puedan detectar aquellas almacitas o aquellas arbolitas que no se detectaron cuando estaban en el baño. Eso es lo que hacemos nosotros en la parte de la educación a todas las usuarias. Y obviamente también hay otras patologías, como lo decía la doctora, como una enfermedad fibroquística de la mama, que también puede simular, o la gente puede pensar que tiene un cáncer. La invitación aquí es siempre consultar al médico, nunca quedarse calladas, nunca decirle a la vecina, nunca ir donde el señor el raicero o alguien ahí por el estilo, que muchas van y se quedan ahí, va su cáncer progresando, cuando hoy por hoy lo que indicamos es siempre, siempre es consultar al médico ante el mínimo cambio que detecten en sus senos. Natalia María, sabía que le llegó la paciente, vea, por ese ladito de allá la paciente de las 4 y 40 de Pariboleando con vos, por favor, para que la atienda. Bueno, tenemos a Fabiola Alzate de San Cayetano. Doña Fabiola, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Muy buenas tardes, muy contenta de haberme conectado con ustedes, casi que no. Ay, qué rico que se conectó, qué alegría. El que persevera alcanza, doña Fabiola. Adelante, doña Fabiola. 40 llamadas, sí, sí. Ay, no sea tan hermosa, pues muchas gracias. Mi pregunta es para el doctor, estoy muy triste porque a mí me operaron de cáncer de mama y me sacaron todo el seno, con pezón y todo. Me operaron el 7 de septiembre y mi pregunta es, ¿qué tanto puedo esperar que Clínica Vida a mí me dé la cita para que me vea el oncólogo? Porque tengo las órdenes, tengo todo y todavía no tengo cita con el oncólogo porque según dice Sabia Salud, no se ha puesto a la orden del día. Quisiera saber qué tanto me afecta tanta espera porque ya va un mes y medio después de mi operación y entonces eso me tiene como muy triste porque el otro seno ya me está empezando también como a supurar y estoy preocupada por eso. Claro que sí, doña Fabiola. Muchas gracias por llamar y le vamos a responder después de este corte de mensajes institucionales. Muchísimas gracias por parigüelear hoy con nosotros. Se queda ahí porque ya volvemos. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Y seguimos parigüeleando con Vos. Y hoy parigüeleamos sobre la prevención del cáncer de seno. Y recuerden que tienen esa línea abierta, 268-6033. 2-68-6033 para que aprovechen y pregunten. Así como lo hizo doña Fabiola Alzate de San Cayetanoña. Fabiola, aquí le van a responder entonces para que tome atenta nota. Tenga de una vez lápiz y papel que le van a dar aquí información muy valiosa. Entonces ahí le estoy dando tiempito pues para que tenga toda esa información. Listo. Muy buenas tardes doña Fabiola. Gracias por llamar y participar. Entonces le invito. Me voy a personal de su caso mañana a primera hora. Le invito para que me llame al 460-1674 extensión 359. Y de allí le trataré de dar solución a su petición. Porque lo que nos interesa es poder garantizar todo el tratamiento oportuno. Y ante todo que usted quede satisfecha con la atención. Esa es nuestra responsabilidad. Así que le invito a que mañana me llame a primera hora al 460-1674 extensión 359. Y allí pregunta por Juan Manuel Lema. Y yo personalmente me voy a ocupar de su caso. Doctor Lema venga y hagamos aquí otro de esos compromisitos que nos gusta en Parigüeleando con vos. Como a veces es tan difícil comunicarse. Si de pronto usted ve que ya no se puede comunicar mañana. Nosotros aquí en Parigüeleando con vos quedamos con los datos de los televidentes. Entonces para que por favor si de pronto no se comunicara mañana. Entonces usted lee la llamadita. No, pero también puedo agregar el correo electrónico. También la invito a doña Fabiola. Si tiene por ahí su correo electrónico, un hijo o una nieta. Me puede escribir a juan.lema.sabiasaludeps.com. Y de allí también le respondemos. Repito, juan.lema.sabiasaludeps.com. Y ahí también le responderemos con mucho gusto. Doctor, nosotros le agradecemos mucho porque con el caso de nuestra televidente, pues ella es solamente una. Pero muchos de ustedes se pueden comunicar entonces con el doctor Lema. Le pueden explicar su caso si están teniendo problemas. Porque ese es el compromiso que ustedes tienen con la EPS Sabia Salud. Usted me estaba contando que están organizando todos sus procesos para que las personas, las mujeres y hombres que tienen cáncer de seno puedan tener su tratamiento, sus mamografías y también los medicamentos que necesitan. Sí, Natalia. Nosotros estamos trabajando día a día para mejorar la ruta de atención a la población que tiene cáncer de mama para garantizar desde el diagnóstico todo lo que se defina en unas dos o tres clínicas para garantizar allí la quimio, la radio y evitar también que una usuaria esté de un sitio para otro. Y en eso estamos trabajando y invito a todas las usuarias lo importante no tener que llegar nosotros a garantizar por allá el tratamiento, sino que no tengamos nosotros pacientes con cáncer de mama, que lo podamos detectar a tiempo y que responda tempranamente al tratamiento. Y de esta manera, pues evitar que se nos mueran pacientes por cáncer de mama. Es muy triste que hoy en día se nos mueran en Colombia, en Antioquia, mujeres por cáncer de mama cuando tenemos la forma de identificarlo tempranamente y tenemos el tratamiento. Bueno, tenemos también otros factores de riesgo de cáncer de seno. Muchas gracias, doctor, por la explicación. Y queríamos saber con respecto al estilo de vida, doctora, por ejemplo, las mujeres que consumen bebidas alcohólicas tienen más riesgo de cáncer de seno. El alcohol es un factor de riesgo para muchas enfermedades y el cáncer de mama no es ajeno a esto, ¿cierto? No es una asociación muy grande como la tienen otros factores de riesgo que sí son muy conocidos, pero cualquier estilo de vida, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol, es un factor de riesgo también para padecer cáncer de mama. Bueno, y yo quiero extenderlo un poquito, Natalia, porque sí me deja la inquietud. Hablamos específicamente del licor, pero ¿habrá otros hábitos en nuestras vidas que de pronto puedan inducir o que estén relacionados con que aparezca o más rápido o con que se presente el cáncer de mama? No solamente asociados con el licor, ¿qué podemos hacer? Eso también en términos de prevención. El tabaquismo, o sea, hay muchos factores de riesgo que no son modificables y ante eso pues no podemos hacer nada, la herencia es algo que nosotros no podemos cambiar. Los genéticos no, bueno, listo. Exacto, pero factores de riesgo modificables que se conoce que sí tienen asociación con cáncer de mama es el alcohol, el tabaco, la obesidad, la vida sedentaria y no solo para el cáncer de mama. Así vemos, son los mismos factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares que también son una causa importantísima de muerte. Y usted nos hace un favor, ¿por qué la obesidad? Que de pronto uno no asociaría tanto, entonces aquí es el llamado precisamente como estamos generando esos hábitos de vida saludable en Parigüelente con vos constantemente. Ese es uno de los temas que tanto tocamos antes de que recibamos la llamada telefónica de televidente, ¿le parece? Es una, la obesidad pues afecta a muchos de los sistemas corporales, digamos que parte de ese tejido graso finalmente va a derivar en la producción de hormonas que pueden llevar a aumentar el riesgo de cáncer de mama, es más desde el punto de vista del hormonal que se produce a partir de la obesidad. Tenemos otra llamada desde Envigado, Marta Mesa. Marta, muy buenas tardes, Parigüeliendo con vos. Muy buenas tardes para todos, quería darle un testimonio, yo hace 21 años padecí un cáncer de mama, hace 3 años y medio volví a recaer, pero ya con problemas en columna y pulmón. Yo nunca he fumado, he sido una persona más bien delgada, nunca he sido robusta. En ese momento he tenido problemas para el tratamiento con savia, porque yo soy una persona de estatura de 1,62 y en ese momento estoy pesando 33 kilos. El problema mío es que me están tratando con unas inyecciones cada mes, pero me dicen que el presupuesto no da a veces para cada mes, entonces era como para saber uno qué podía hacer para que... El médico me dice que mientras no tengamos esas inyecciones, no va como que no me va a adelantar el proceso, y yo llevaba ya 21 años muy bien, gracias al señor. 18, 18, porque ahora son 3 años, casi 3 años y medio que volví a recaer. Gracias, doña Marta, por comunicarse con nosotros, Parigüeliendo con vos, doctor. Doña Marta, muy buenas tardes. Miren, les cuento, nosotros tenemos garantizada la atención para toda la población con las diferentes IPS. A usted, doña Marta, también le invito para que el día de mañana me esquiva por correo electrónico a juan.lema.sabiasaludeps.com o también me llame al teléfono 416-460-1674, repito, al teléfono 460-1674, extensión 359. Repito, no entiendo por qué no le han brindado la atención integral, porque nosotros tenemos, como sabía de salud con las IPS, el contrato integral para una atención, como su palabra dice, integral, y que no le falte nada a los usuarios. Entonces, vamos a mirar qué es lo que está pasando en el caso suyo específico para garantizarle el tratamiento oportuno e integral como ustedes lo necesitan, y que es responsabilidad también nuestra. Entonces, el día de mañana la invito para que me llame entre las 8 y 8 y media y con todo el gusto le ayudaré, averiguaré tu caso. Pero sí decirles a todos los usuarios que Sabia Salud EPS es responsable y garantizamos la atención a todos nuestros usuarios y tenemos toda una red de prestación de servicios, tanto para el primero, segundo o tercer nivel de atención, y obviamente con varias IPS especializadas que tratan no solamente el cáncer de mama, sino también lo que es el cáncer de cervix y otro tipo de cáncer. Siempre eso quiero que le quede claro a todos los amables televidentes. Doctor Lema, muchas gracias por compartirnos esa información y todos tomen atentas notas de lo que nos está diciendo. Pero a ustedes les cuento que ya está que suena esa musiquita a la que tanto le tememos, Natalia. Rápidamente, muy cortico, porque ya nos dicen que chao, esa musiquita es para que hagan su reflexión. ¿Qué le debe quedar a esos televidentes de Parigüeleando con voz que usted considere que es fundamental sobre la prevención del cáncer de cervix? Bueno, para todos los televidentes, y creo que es la misma invitación que va a hacer el doctor Lema, es conozcámonos. Listo, tenemos que ser responsables de nuestra propia salud, y eso empieza por conocer nuestro cuerpo. Empezar a conocernos, y esta es la campaña publicitaria que está en todas partes, y es toquémonos. Aprendamos a conocer nuestras mamas. Si partimos de ahí, se van a evitar muchas complicaciones posteriores. Yo invito a todos los amables televidentes, a usted Natalia, a usted Andrés, a que hoy iniciemos con nuestras familias, con la mamá, con la hermana, con la tía, con la vecina. Es una responsabilidad de todos, invitarlos para el autoexamen, que conozcan su cuerpo, y que cuando noten que tienen alguna anormalidad, que hay cambios en el pezón, que hay cambios en el color de la piel, inmediatamente consulten a su médico, ahí estamos. Lo importante ahorita es poder diagnosticar tempranamente el cáncer de mama, porque hay respuesta satisfactoria al tratamiento oportuno. Doctor, muchas gracias por paribolear con nosotros. Yo agrego, mucho cuidado con la hinchazón en el seno, las protuberancias, enrojecimiento, retracción, secreción del pezón. Tenemos que estar alerta, porque todos tenemos que combatir esta enfermedad. Andrés Felipe. Sí, señora, y como todos los días, rápidamente nos despedimos, pero los invitamos a que nos sigan acompañando en Pariboleando con vos, 4 de la tarde con repetición, al día siguiente a las 10 de la mañana, aquí por Telemedellín, siempre con vos. Chao, chao, entonces nos vemos mañana. Chao, 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 chao.